Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Mandril Leando y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de enseñároslo Se trata de la GPK y os voy a mostrar todo sobre esta carcasa ¡Vamos! Pues otra vez Retrofrag la ha vuelto a liar Esta empresa se dedica a hacer carcasas para Raspberry Pi de consolas clásicas Aquí por ejemplo en mis vídeos os hice una de la Nespi y otra de la Megapi También os la hice y la verdad es que son muy chulas, la calidad es muy buena ¿Y qué ha hecho? Pues para el 30 aniversario de Game Boy Ni corto ni perezosos han creado una carcasa imitando la primera Game Boy La de MG01 y además con pantalla, altavoz, botones y se puede jugar ya en ella Las otras carcasas simplemente es la carcasa estética y luego jugabas en la tele Esta no, esta tiene su propia pantalla, sus propios botones y ahora os explicaré un poquito más detalle No sé si así la podéis ver Como veis tiene cuatro botones en la parte frontal La cruceta y el botón Select y Start Los materiales son muy parecidos a los de la Game Boy que los tengo aquí Si os fijáis esta es la Game Boy de la primera versión, es bastante más grande Pero el tacto es muy parecido incluso el de los botones El tacto es como un 90% parecido Otra cosa que también han acertado muy bien son los botones del Start y el Select Con esta gomita es exactamente igual Y luego atrás tiene estos dos botones que no se ven porque están camuflados Aquí lo estáis viendo, ¿veis? Tanto este como este Que serían los equivalentes a los gatillos ¿Qué más encontramos? Aquí dentro tenemos un altavoz que nos da el sonido como la Game Boy antigua Tenemos salida de auriculares Tenemos entrada de corriente Nivel de contraste Donde le podemos bajar o subir al máximo También tenemos nivel de volumen ¿Veis? Aquí tenemos el nivel de volumen Lo bajamos Lo subimos Y esto en resumen es lo que sería esta carcasa ¿Qué diferencia hay con las anteriores? Pues que esta está dedicada exclusivamente al modelo de Raspberry más pequeño de toda la familia Que sería el 0 que equivale a la primera Raspberry que salió Pero en formato mini Los problemas que conlleva esta tarjeta es que no tienen la misma performance El mismo rendimiento que sus hermanas mayores Pero esto no debe ser ningún impedimiento para poder disfrutar de esta carcasa con su propia pantalla y botones Bueno pues una vez dicho este resumen un poquito de la carcasa Os voy a explicar de qué va a ir el vídeo En el vídeo os voy a enseñar el unboxing del paquete que me enviaron los de Retrofac Desde aquí les doy muchísimas gracias por haberme enviado esta carcasa La verdad es que no tengo palabras para agradecerlo Que apoyen a canales pequeños como el mío Luego prepararemos nuestra tarjeta micro SD con RetroPie Insertaremos nuestra Raspberry Pi Zero dentro de la carcasa de la G-Pie Case La encenderemos, la conectaremos a internet mediante wifi Pasaremos juegos, haremos algunas configuraciones Probaremos juegos y al final os diré unas primeras impresiones Y digo unas primeras impresiones porque no os voy a mostrar tampoco mucho Porque quiero saber qué queréis vosotros que haga con esta carcasa Si queréis que muestre más vídeos de juego O si queréis que os enseñe cuál es el mejor setup de los emuladores de cada sistema Para obtener un mejor rendimiento con Raspberry Pi Zero La verdad es que para empezar el vídeo que os he mostrado es tal cual viene RetroPie No le he hecho overclock, no he seleccionado ningún emulador Es tal cual viene todo por defecto Y aún así puedo decir que puede manejar perfectamente la mayoría de juegos de 8 y 16 bits Viniendo por todo esto que os acabo de decir Saber que de manera oficial Ricalbox está trabajando, todo su equipo está trabajando en optimizar todo su sistema Para esta pequeñita tarjeta de Raspberry Pi Zero Ellos le van a llamar versión 6.1 Pero ya han comentado que los cambios son tan potentes a nivel interno del software Se podría llamar perfectamente Ricalbox 7.0 ¿Qué más, qué más, qué más voy a hacer antes de empezar con el vídeo? Os quería enviar un reto Os quería enviar un reto Que es la primera vez que voy a retar No es mucho, no es mucho Simplemente os pido 100 likes en el vídeo Si me ponéis 100 likes en el vídeo Yo me comprometo a que cuando saca por ejemplo la versión esta de Ricalbox Optimizada para Raspberry Zero Y si veo que tarda mucho pues con RetroPie Haré una imagen preconfigurada con todos los juegos puestos ya Instalados con el RetroPie o el Ricalbox Configurado ya con nuestra GP Case De tal manera que si vosotros os compráis esta carcasa Solo tenéis que compraros la Raspberry Zero La tarjeta Descargaros mi imagen Quemarla Y a disfrutar Porque ya tendréis ahí todos los juegos puestos Etcétera, etcétera Antes de seguir quiero dejar claro que este vídeo Es sobre la carcasa de la GP Case ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sé que está íntimamente ligado con Raspberry Pi Zero El mal rendimiento o el bajo rendimiento del acero No quiero que se vea de momento reflejado en este vídeo Voy a tratar de valorar lo que viene siendo la carcasa Todos sabemos que está íntimamente ligado Es decir que si la Raspberry Zero funciona fatal Esta carcasa tendremos una muy mala experiencia Y si la carcasa es una mierda No podremos sacar todo el rendimiento del lapicero Eso está claro Pero me voy a centrar más en lo que viene siendo la carcasa Y en otros vídeos ya me centraré más en el rendimiento del lapicero Que me enrollo como una persiana Y luego los vídeos se me hacen de 20 minutos 25-30 y no sé cuánto va a durar este Así que nada más Os dejo con el unboxing Y nos vemos al final del vídeo Que os comentaré un poquito mis primeras impresiones Pues vamos a abrir el paquete con cuidado Con estas tijeras Para sacar la caja que hay dentro de cartón La cual contendrá nuestra caja de la G-Pi Case Con un cúter Vamos cortando los bordes Para poder abrirla Este es uno de los mejores momentos del vídeo Lo la saco ¿Qué veis la caja? La caja recuerda bastante a una caja estilo Game Boy Y bueno, vamos a abrirla A ver qué contiene dentro Sacamos un poco el cartón Que hay dentro Y aquí tenemos las instrucciones Ya las veis Por delante y por detrás Pero que las tenéis si queréis disponibles en PDF en la web Y luego también tendremos la G-Pi Case Que la tenéis aquí El cable de corriente Para conectar a la corriente Y una bolsita con un destornillador Y los tornillos para montarla Vamos a abrir la G-Pi Case Que ya tenemos muchas ganas Y aquí la tenemos Vemos que los botones están protegidos Como la pantalla Voy un poco lento Porque la estoy mirando Es realmente muy bonita Al tacto parecen los botones Que están bastante bien Los de Select y Start también La cruceta quizás es un poco dura Y aquí atrás vemos los botones que hay atrás Los gatillos Que de momento para mí no son nada cómodos Y aquí tenéis una comparación De la G-Pi Case con otras Gameboys La Color, la Pocket y la normal Y ahora nos vamos a preparar nuestra tarjeta SD Pues si nos vamos a las instrucciones De la G-Pi Case Vemos que el paso 1 Es instalar un script Para el apagado seguro Que esto nada más lo que quiere decir Es decir que cuando apaguemos directamente Por el botón de la carcasa No se nos apague totalmente la consola Sino que mande una señal al sistema Para que se apague de manera correcta Luego en el paso 2 Vemos que hay que instalar el parche Para que la salida de la Raspberry Zero No se haga por la salida estándar de HDMI Sino por la pantalla de la G-Pi Case Entonces una vez esto Antes hay que grabar una imagen Por lo tanto iremos a la página oficial de Retropie Iremos a la sección de Downloads Y nos descargaremos la versión de Raspberry Zero Una vez descargada Abriremos nuestro programa para quemar una imagen Y la seleccionaremos Seleccionaremos la unidad de nuestra tarjeta micro SD Le daremos a escribir Sí, sí, sí Y esperaremos a que se escriba Cuando se complete Nos dirá que todo ha ido correcto Y empezarán a salir un montón de pantallas De carpetas No os preocupéis Ir cancelando Cerrando todos los avisos Y al final os quedará Esta carpeta que os dejo aquí Que sería como la raíz del bot De vuestra tarjeta micro SD Y ahora sí ya podemos empezar A hacer el paso 1 y 2 Para ello nos iremos a la página oficial de Retroflag En la sección Support Veremos la información Tanto para el parche de la G-Pi Case Como para el apagado seguro Le daremos al Download En el parche de la G-Pi Case Y ya veremos que lo estamos descargando Y también daremos Download En el apagado seguro El download del apagado seguro Nos llevará a esta web Donde nos enseñarán las instrucciones Que tendremos que poner A nuestra Raspberry Zero Pero hay un problema Que necesitamos conectarla a internet Para ello volveremos a la página de Retroflag Y en el FAC Veremos que la primera pregunta Nos muestra como Hacer el setup Para el Wifi De nuestra Raspberry Zero Sin teclado Lo que tendremos que crear Es el fichero que nos dicen ahí Yo utilizaré el Notepad++ Y lo salvaré Con el nombre del fichero Que nos han dicho Y a continuación El contenido Lo voy a copiar Es exactamente esto El contenido Lo copiaré Y lo pegaré En el fichero que he creado Y cambiaremos El nombre de nuestra red Por la que tengáis vosotros Y vuestro password Espero que no sea este Que es muy fácil Salvaremos Y ya tendremos El fichero preparado Ahora lo que voy a hacer Es extraer el parche De la JipiCase Tenemos una carpetita Y un fichero Leme Vamos a ver que dice Cómo instalarlo Para Windows Lo que tendremos que hacer Es copiar la carpeta A la raíz De la partición de Bot De nuestra tarjeta MicroSD Y ejecutar un instalador Luego abajo también Lo podréis desinstalar Como veis Pues esta es la carpeta de Bot Así que vamos a arrastrar Nuestro parche Vamos a abrirlo Le vamos a dar A instalar Y ya está instalado Apretamos cualquier tecla Para salir Y de momento Esto ya estaría Ahora lo que vamos a hacer Es volver a la raíz Y copiar el fichero De configuración Para que se conecte Directamente A nuestro wifi de casa Y ahora vamos a continuar Con el montaje De nuestra JipiCase Insertando nuestra Raspberry Zero Pues para insertar Nuestra Raspberry Zero Lo que tendremos que hacer Es sacar Esta especie De cartucho Camuflado Abrimos con cuidado No hay ningún tornillo Y aquí tendremos Las dos caras Sacaremos nuestra Raspberry Zero Que estaba recién comprada De Amazon Ya la veis Que pequeña es E insertaremos Este conector En el puerto USB Que lo que va a hacer Es dar La alimentación A nuestra tarjeta Raspberry Pi Colocaremos Nuestra tarjeta En una de las caras Del cartucho Y marcaremos Con unos tornillos Cuatro tornillos Exactamente Y luego acabaremos Y luego acabaremos apretándolos Con un destornillador Bien Aquí veis Aquí veis Que va el bus De datos Bueno Bus de datos No es el bus De alimentación Entonces lo que haremos Es conectar El conector Que hemos conectado antes Veis Esta mini manguera La pondremos dentro Con la pestaña negra Levantada Insertaremos Lo máximo Que nos dejen Más o menos Se inserta Unos 3 milímetros No más Y cerraremos La pestaña negra De tal manera Que ahora ya queda Totalmente sujeta Pues una vez esto Pondremos la tapa De la ranura De nuestra tarjeta micro SD Nos aseguramos Que esté bien colocado Que todos los conectores Hacen contacto Y apretamos Un momento Veréis que empezará A hacer clics Clics Y este clic fuerte Significa que ya está Toda bien conectada Véis que se abre Un poquito más Por la parte Donde tiene la micro SD Es normal Gracias a estos Cuatro tornillos Vamos a apretarlo Un poquito Y va a quedar Todo perfecto Ya veis Ya está todo montado Abrimos La ranura Para meter Nuestra micro SD La insertamos Veis como queda Cerramos la ranura Colocamos esta especie De cartucho Y ahora para conectarla Yo lo voy a hacer Por corriente Y ahora vamos a arrancar Nuestra Raspberry Pi Zero Y a ver como va Pues esta es la primera vez Que voy a arrancar La Raspberry Pi Zero En la GPi Case Así que Le damos al On No voy a Hacer ningún montaje Aquí Simplemente Quiero que veáis Todo lo que pasa Todo lo que tarda Ya empieza a cargar Retro Pi Claro Solo que veáis Los camis of prizes O Ahí Me acabo de dar cuenta que aún no he quitado el protector de la pantalla queda un poco mal o sea que os lo quito aquí tenéis la pantalla en todo su esplendor ya se está cargando el Emulation Station y aquí ya el Welcome para configurar nuestro mando nos dice que mantengamos pulsados una tecla o sea nosotros mantenemos un botón pulsado completamente nos lo detecta como un mando de Xbox y ahora vamos a configurar nuestro mando arriba abajo, izquierda, derecha bueno esto ya lo sabéis ahora vienen los gatillos a ver como veis estoy teniendo los primeros problemas con los gatillos parece una tontería pero es que intentaba encontrarlos yo de manera natural y no he podido pero bueno vamos a cortar un poquito esto porque es configurar y ya estamos aquí en RetroPie solamente tenemos el menú de RetroPie porque no hay ningún solo juego ya lo estáis viendo y un punto importante es que sepáis cuál es la IP más que nada porque antes cuando ha cargado que no me acuerdo de deciros os aparecía vuestra IP pero por si no lo habéis visto le dais aquí a Show My IP y en un ratito os aparecerá la IP que tiene vuestra Raspberry Cero conectada desde casa veis la mía es 192.168.147 pues recordamos este número por si tenemos que conectar en algún momento con nuestra Raspberry Cero y luego otra cosa que podemos también hacer es en el Raspberry Config es habilitar el acceso SSH que nos irá muy bien para utilizar programas como el PuTTY que podemos acceder mediante SSH entonces iremos aquí luego iremos a Interfacing Configure y de aquí nos vamos a la opción 2 SSH la seleccionamos y le decimos que Yes y ahora ya tenemos nuestra Raspberry Pi Cero disponible o habilitada por SSH nos vamos a ir al PC que os voy a mostrar otra cosilla pues ahora daremos a Ejecutar y pondremos RetroPie tal como estáis viendo y se os abrirá esta ventana que sería pues la carpeta de vuestra Raspberry Cero donde aquí dentro de ROMs podéis ponerle vosotros todas las ROMs que queráis yo tengo aquí preparado mis carpetas de ROMs así que lo que voy a hacer es empezando por Game Boy como no voy a empezar por Game Boy voy a seleccionar unas cuantas de Game Boy y luego las voy a arrastrar a la carpeta de Game Boy que es esta concretamente y voy a hacer lo mismo pues con algunos juegos de Super de Mega Drive, de Master System Game Gear, de Nintendo NES el método es el mismo es seleccionarlos e irlos arrastrando y ahora abriremos nuestro programa PuTTY para conectar por SSH a nuestra Raspberry Pi Cero pondremos aquí la IP que nos había dicho antes le daremos a Conectar y diremos que sí y así nos abrirá un terminal una consola donde podemos poner nuestro nombre de usuario que en este caso es pi y password raspberry una vez esto ya hemos entrado a través de SSH a nuestra Raspberry Pi Cero y lo que vamos a hacer es el paso 1 de las instrucciones recordad que era este ahora que ya tenemos internet podremos copiar la instrucción del wget para descargar el script y ejecutarlo esto lo que nos va a garantizar es el apagado seguro a través del botón de la propia carcasa entonces lo pegamos pero eso sí antes de darle al enter os aseguramos como estáis viendo en el vídeo de poner on el modo seguro una vez puesto en on ya le damos al enter y esto pues va a tomar su tiempo yo no lo voy a dejar o sea voy a aligerarlo voy a cortarlo un poco y esto ya está acabando una vez acaba la Raspberry se reiniciará por lo tanto perdemos la conexión y nos dará un error este que veis exactamente y vuestra Raspberry se reiniciará ¿qué pasa? pues si os sale esto que estáis viendo ahora en pantalla que hace el check-in de disco llega al 100% y se queda ahí pillado por lo que he visto es un fallo que tiene la versión de Retropie 4.4 y que no pasa con la 4.3 y de aquí no pasáis pero he conseguido solucionarlo si os pasa esto lo que tendréis que hacer es abrir el fichero de command line este que estáis viendo aquí y añadir al final esta instrucción que estáis viendo aquí lo guardamos y una vez hecho esto ya os funcionará y os reiniciará perfectamente pues vamos a encender nuestra GPi Case con nuestra Raspberry Zero y Retropie para empezar a sentir los primeros feelings Tarda un poquito encargado ya lo estáis viendo entre que carga el Retropie y el Emulation Station vamos a ver el menú se desplaza bastante bien vamos a empezar por Game Boy y voy a probar Tetris simplemente para ver un poquito como va el manejo de la cruceta y del botón el tacto y todo ya estáis viendo la pantalla que desde cualquier ángulo se ve la pantalla es una puta pasada la verdad ya veis el sonido ahora lo subo no se oye del todo fino el altavoz muchísimo mejor que estas consolas portátiles chinas es un tacto de botones muy parecido a la Game Boy incluso la cruceta que al principio me parecía un poco dura encuentro que está bastante acertada vamos a cambiar de juego quiero poner Super Mario Bros. 3 pero uno de los problemas es que la resolución de la pantalla es tan pequeña que la letra pequeña no se ve muy bien casi no se distingue entre el 2 y el 3 yo porque está ordenando alfabeticamente sé que el 3 es el de abajo pero claro esto ya se hace indicar que esta pantalla tiene que ser dedicada a juegos pues más o menos antiguos ya que gran detalle no podrás ser capaz de mostrar vamos a ver un poquito cómo se comporta Super Mario Bros. 3 vamos a desplazarnos hacia la izquierda y la derecha para ver un poco si hay tearing si no la verdad es que se mueve bastante bien tengo que comentaros que estoy probando Retro Pie tal cual ha venido con los juegos tal cual puestos y todo por defecto obviamente a esta Raspberry se le puede hacer overclock se le puede configurar los mejores emuladores para cada sistema que funcionan con la Raspberry Zero y se puede optimizar bastante la performance aquí probamos el Super Mario Kart este ya empieza a petar ya lo oiréis que va haciendo un poquito de pero pero bueno se corta bastante entonces yo creo que aquí este con overclock funcionario un poco de antes de seguir probando juegos os voy a enseñar un pequeño truco que hay también en los FAQ que te dice de cómo hacer la carga más rápida y es cambiando la zona horaria os lo dicen que lo tenéis que hacer por putty a través de consola como hemos hecho antes pero yo creo que es lo mismo obviamente hacerlo por interfaz y lo voy a hacer por interfaz entonces ya aquí estáis viendo cómo lo estoy haciendo y la única diferencia es que cuando vayáis aquí a cambiar el tiempo le dais aquí a None of the Book y seleccionáis el GMT más 8 o eso es lo que decían en las FAQ seleccionáis se supone que ahora boteará más rápido vamos a probar ahora un juego de Mega Drive y aquí con este Sega no sé cómo lo haréis con la cámara pero os lo estoy acercando un poco pero el altavoz pues petardea un poquito la verdad es que todo lo que viene siendo 8 y 16 bits excepto algunos juegos de Super Nintendo los puede emular todos perfectamente con las opciones por defecto y luego con un poquito ya de optimización de overclock de escoger pues qué emuladores para qué sistemas yo creo que se amplía más la ventaja recordad que Ricalbox está trabajando y van a sacar una nueva versión la 6.1 que equivaldría a una 7.0 de la cantidad de cambios que están haciendo simplemente porque están optimizando todo su sistema para la Raspberry Zero con motivo de esta carcasa como veis no solo ha sido una carcasa esperada por todos nosotros sino que también tanto Ricalbox como seguro que Retropie que no sé si ha dicho oficialmente si está trabajando o no pero estoy seguro de que también están preparando algo están poniéndose las pilas para optimizar todos sus sistemas a la Raspberry Zero que sería la menos potente de la familia de la Raspberry Zero y nada más voy a apagarla voy a echar unas horitas más con esta Raspberry y os voy a contar las impresiones una vez haber jugado un poquito más que no os quiero aburrir pues muy bien después de haber hecho un ratito con la consola puedo dar mis primeras impresiones son las primeras si caen unas segundas terceras o cuartas os las diré encantado y en general la sensación es muy buena creo que es la mejor carcasa que han hecho los materiales de esta carcasa son iguales que las carcasas anteriores muy buenos espectaculares ya os dije que para mí la carcasa de Mega Drive que la tengo aquí delante fue la mejor creada porque era es que me encantaba o sea me encanta es dar cuenta espectacular y esta pues claro tiene el plus de la pantalla los botones que ya puedes jugar aquí que le añade una serie de ventajas que no tienes con las otras también tiene sus desventajas que ahora las veremos entonces el tamaño yo creo que el tamaño es correcto vale es un tamaño pequeño no es como la primera Game Boy que era un tocho pero se asemeja bastante a la primera Game Boy las sensaciones de tener la primera Game Boy los botones están bien responden bien la cruce también al principio me pareció un poco dura pero luego luego no perfecta la verdad es que el tacto es muy parecido yo que al principio estaba un poco tiquis o no sé que me pasaba el altavoz sí que encuentro que ya lo habéis visto que petardea a veces dependiendo que juegos o que tipo de sonido otra cosa que tengo que decir del sonido es que la experiencia mejora muchísimo cuando te pones los cascos he jugado con cascos y es espectacular he jugado a Castlevania 2 de Game Boy con los cascos y el estéreo es muy chulo muy bien conseguido el altavoz quizás no es de lo mejor mejor aunque está bastante bien pero la salida auriculares el sonido para mí es genial conforme los botones que os he dicho de la parte delantera que estaban bien y tal tengo que deciros que en mi opinión los botones de atrás que los tienen aquí bien camuflados yo no digo que no para mí son incómodos son muy incómodos considero que son necesarios si queremos emular diferentes sistemas por ejemplo para emular Game Boy Advance ya necesitamos estos dos botones pero a mí me cuesta mucho cogerla y tener que tener los dedos así para darle es que no no sé tengo que acostumbrarme no digo que sea un fallo pero tengo que acostumbrarme quizás yo para camuflarlos aquí yo los hubiera camuflado por el lateral desde mi punto de vista a mí me es más cómodo jugar y darle así que buscarlos por aquí pero bueno esto es una opinión sobre las pilas sobre las pilas ¿por qué queréis que os diga? yo con el corazón os digo que lleva pilas y no pasa nada son pilas la gente se ha quejado muchísimo pero bueno son pilas pero objetivamente pienso que una carcasa así una consola portátil nueva cualquier cosa que se haga a fecha de hoy de 2019 debería llevar baterías recargables en mi opinión objetiva creo que debería de llevar pilas recargables opinión que me he enamorado de sacar casa digo que os lleva pilas pues no pasa nada también puedo conectar a la corriente sí que las pilas se gastan que las pilas no sé qué bueno yo siempre he usado pilas recargables y tampoco pasa nada otro inconveniente que tiene es el precio que el precio en verdad está bastante bien ajustado porque son 70 dólares y tenemos una pantalla que es espectacular de las mejores pantallas que yo he visto comparándolas con portátiles similares a Game Boys y pues al de este ya sabemos que siempre hablo de las córnicas chinas incluso desde cualquier ángulo ya la habéis visto tiene una pequeña falla no sé si decirle fallo o ambición quizás pero es que la resolución está de 320-240 ya habéis visto que la letra pequeña y detalles pequeños es que no se ven hay partes del menú que no se ven y esto se centra sobre todo que yo espero que el equipo de Ricardo se haya dado cuenta de que se tiene que hacer un tema donde prevalezcan las imágenes y los títulos en grande y menos letra pequeña porque es que no se ve bien pensar por ejemplo que la resolución de PC Vita la dobla de sobras también es cierto que la pantalla es de 5 pulgadas que lo recordar está de 2,8 pero bueno ya habéis visto que detalles pequeños como la letra no se ven y esto pues podría ser un inconveniente me había quedado en el precio lo bien se ha dicho que era 70 euros y 70 euros hay 70 dólares creo que es un precio ajustado por todo lo que he dicho que tiene pero esto no es cierto aquí tienes que sumar el precio de la tarjeta el precio de la Raspi 0 y el precio pues de las pilas y ya está se nos va a 100 euros todo ese sería más el precio real de lo que vale montar esto más que la carcasa esto solamente para que lo tengáis en cuenta y luego la última pregunta ¿merece la pena? ¿la comprarías? es muy difícil mojarse porque como os he dicho esta carcasa a mí pues por una parte me toca un poco al fondo porque para mí la Game Boy ha sido una consola portátil que siempre he llevado de pequeño siempre he llevado encima y claro yo diría que esto tiene que estar en todas las casas del mundo pero tengo también que ser un poco objetivo y os voy a hablar tanto de manera objetiva como de manera bohemia vamos a decirlo sobre si tenéis que comprarla o no si vosotros queréis simplemente una consola que sea portátil que la encendáis y estén todos los juegos que funcionen todos perfectos sin importar la carcasa ni nada esto no merece la pena porque hay otras soluciones como antes os he comentado la resolución de la pantalla de PS Vita pues con PS Vita se puede emular muchísimos sistemas y con mejores rendimientos que la Raspberry Pi Zero ahora ¿a quién le consejería comprarla? pues a aquellas personas que les gusta el mundo de la Raspberry que la han seguido ya sea que la hayan comprado o lo hayan intentado o no pero al menos han estado atentos esto es una buena oportunidad de empezar con Raspberry de cogerse una Raspberry Zero que a lo mejor no es la más potente pero es suficiente para jugar a muchísimos juegos una persona que le guste un poquito trastear poner los juegos buscarlos cambiar las configuraciones esto no es montar y ya está esto es montar instalar configurar probar testear optimizar o sea son bastantes cosas esto tiene un trabajo si esto te lo vendieran hecho, resuelto y tal sería una consola pero no es así esto simplemente es una carcasa y esto hay que recordarlo vaya rayada estoy pegando mamma mia esto es porque vengo todo el día del curro estoy cansado estoy haciendo el vídeo y estoy pegando aquí la rayada que vamos me estoy asomando hasta yo así que ya está desde mi punto de vista aquí ha llegado el vídeo espero que no se haya espero que no se haya hecho muy largo y a partir de aquí os pido que si os ha gustado darle un like si no os estáis suscritos por favor suscribiros a mi canal que esto me ayuda a crecer darle a la campanita para que sepáis cuando subo un nuevo vídeo nos va a molestar mucho porque no solo subir muchos vídeos sobre todo compartirlo con vuestros amigos y como os he dicho si consigo al menos 100 likes en este vídeo me comprometo a hacer una imagen preconfigurada con juegos para que funcionen en la Raspberry Pi Zero en esta carcasa por último agradecer a Retafla que me la haya enviado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chao chau